Bueno, realmente es una forma de demostrar que en el municipio de Tuluá hay una autoridad, sobre todo en cabeza del señor alcalde Nino Gustavo Aljo de Le Román, quien ha brindado el apoyo permanente a la fuerza pública y también desde la Secretaría de Gobierno en cabeza del doctor Carlos Otavio Quitián, que han tenido un equipo de trabajo de comunicación permanente y donde se le ha exigido, sobre todo a la fuerza pública, que genere esa sensación de seguridad para la comunidad tulueña y eso es parte del resultado de un trabajo arduo que se ha venido adelantando donde se muestra de que Tuluá cada día va por la senda de una mayor seguridad para la comunidad en general.